Esteban Bandera estaba encarcelado de por vida. Pero entonces, el 1 de septiembre de 1939, la Alemania Nacional Socialista invadiría Polonia. Invasión a la que se sumó la Unión Soviética el 17 de septiembre para dividirse Polonia entre las dos discordantes tiranías. Este hecho fue aprovechado por la Organización Nacional Ucraniana, que acto seguido liberaría a Bandera y a otros miembros notables de su organización. Durante el encarcelamiento de Bandera, Andriy Melnik presidió la Organización Nacionalista Ucraniana. Pero al regresar Bandera, el joven líder decidió que la presidencia de Melnik era demasiado tibia. Y hubo un gran rompimiento entre Bandera Melnik y sus seguidores de ambos. La decisión fragmentaría a los nacionalistas entre dos fracciones, la ONV o Bandera y la OUNM o Melnik. Los alemanes, específicamente la Abwehr o Servicio de Inteligencia Alemán dirigido por el almirante William Canaris, ya habían contactado con la OUN y la habían sumado a la causa del Reich para combatir contra Polonia. Ambas secciones de la OUN fueron entrenados en inteligencia, contrainteligencia y el uso de armas para operar en la retaguardia soviética. La facción de Melnik estuvo feliz de colaborar, incluso bajo la latente amenaza de que los alemanes al invadir Polonia podrían quedarse con el control de los territorios ucranianos. Bandera, por el contrario, predicaba que no había de fiarse de ninguna potencia europea y que, en el caso de hacerlo, debía ser solo por un breve tiempo y para lograr objetivos muy específicos para la independencia ucraniana. ¿Fue la OUN colaboracionista con los nacionalsocialistas alemanes? ¿Bandera y la OUN organizaron pogromos contra los judíos de Galicia o el VIV? Esto se responderá en la siguiente sección del video. Y nuevamente debemos dedicarle un poco de atención a este punto. Es cierto que 22 mil ucranianos, sobre todo de la región de Galicia, se unieron voluntariamente a las SS. Pero como ya vimos, su objetivo era luchar contra la Unión Soviética y lograr la independencia ucraniana. Sin embargo, fueron muy pocos miembros de la OUN bandera los que se unieron. Estos tendieron más a ser partisanos que incluso lucharon en contra de Alemania y de la Unión Soviética. Por otra parte, los voluntarios ucranianos no serían los únicos que hubieron en cuerpos voluntarios de la SS. Hubieron de Francia, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Finlandia, República Checa, Árabes e incluso Rusos. ¿Y quién puede llamar nacional socialista a Dinamarca? En este punto, debemos ser sinceros. Se pueden encontrar fascistas o incluso neonazistas prácticamente en todos los países occidentales. Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Bélgica, Francia y América Latina, incluyendo México. Afortunadamente, en la mayor parte del mundo, su porcentaje es muy pequeño. Y esto, en comparación con la población total, es prácticamente nada. La División Galicia fue formada por voluntarios ucranianos cuyo objetivo era combatir a los soviéticos. Y si se diera el caso de un resurgimiento polaco, también hacerle frente. A pesar de sus constantes problemas con la OUN, los alemanes tuvieron una política relativamente moderada hacia los ucranianos, ya que consideraban que eran aliados naturales en su lucha contra Stalin. Después de la carnicería de Stalingrado, el Reichsführer Himmler disminuyó notablemente los requisitos para formar parte de sus elogiadas SS. Se llegaron a formar divisiones con daneses y holandeses. Más de 150 mil rusos, sí, rusos, estuvieron integrados en más de 113 batallones de las Fuerzas Armadas Alemanas. Pero en la SS encontramos, como ya dije, daneses, holandeses, belgas, finlandeses, rumanos e incluso turcos. En marzo de 1943, el gobernador alemán de Galicia, Otto van Bachter, le propuso a Heinrich Himmler la formación de una división de ucranianos. Los requisitos fueron muy estrictos, ya que los alemanes todavía se sentían confiados de una fácil y obvia victoria. El Galicia llegaría a tener hasta 20 mil elementos. Todos ellos debían de ser de religión católica griega para evitar infiltrados rusos que profesaban la religión ortodoxa rusa. Se les prometió que sólo combatirían al ejército rojo. Sin embargo, a medida que los soviéticos reconquistaban territorio y el ejército alemán se replegaba, el Galicia llegaría a enfrentar partizanos en Rumania, Polonia, Checoslovaquia e incluso la misma Ucrania. Como ya sabemos, los alemanes desde finales de 1944 hasta principios de 1945 tuvieron que irse replegando en todos los frentes de la guerra. Y cuando todo estaba perdido y estando en Austria, la 14 SS Galicia se rindió a los americanos y británicos, ya que de caer en manos de los soviéticos se les hubiera ejecutado sumariamente. Curiosamente, el mando anglo-británico protegió a los prisioneros ucranianos según los acuerdos que deberían de ser entregados a los rusos, pero como Galicia era polaca antes de la guerra, se les declaró ciudadanos polacos y no se extraditaron. A la mayor parte de los combatientes supervivientes, unos 2 mil, se les permitió expatriarse a Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá y Australia. Aquellos que fueron hallados culpables de crímenes de guerra se les juzgó como a cualquier otro enemigo criminal, como los que participaron en la masacre de Lublin o los del VIV. Un detalle curioso actual a comentar es que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky es de religión judía y el 21 de abril de 2019 obtuvo el 73.22 por ciento de los votos en las elecciones y de las cuales el partido de ultraderecha sólo obtuvo el 1.62 por ciento de los votos. ¿Realmente crees que un país neonacional socialista votaría a favor de un liberal moderado de religión judía? Y más aún, ¿realmente aceptaría su liderazgo? Y otro detallito interesante es que siendo invitado Zelensky a Canadá, el presidente de la Cámara Baja canadiense, Anthony Rota, presentó a Zelensky a un excombatiente héroe de la Segunda Guerra, a Yarislav Junca, que luchó contra los soviéticos. Y entre ambos gobiernos le brindaron un homenaje a Junca. Esto causó un escándalo internacional, ya que el presidente ucraniano condecoró sin saberlo a un criminal de guerra que participó en la eliminación de judíos en el área de Lublin. Esto no hace a Zelensky un pronacional socialista. Solamente un estadista que no hizo su tarea y, como decimos en México, regó el tepache. Parte 7. Rusia bajo la amenaza de la OTAN. La mayor parte de los hispanoamericanos consideramos la organización del Tratado del Atlántico del Norte como si fuera el mismísimo demonio con cola y cuernos. Esto es porque de manera obvia lo relacionamos con su miembro fundador, los Estados Unidos. Y nos vienen a la mente la invasión de México en 1847, la guerra contra España en Cuba, la invasión de Puerto Rico, Primera y Segunda Guerra Mundial, Corea, Vietnam, Camboya, el bloqueo criminal a Cuba, las guerras de Irak, Afganistán, etc. Golpes de estado y gobiernos títeres impuestos en varias partes del mundo. Aunque el expediente bélico y de intervenciones de Estados Unidos es bastante gordo, la OTAN es otra cosa. Surge a partir del puente aéreo para abastecer a los alemanes de Berlín Occidental de agua, medicamentos y víveres durante el bloqueo soviético al terminar la Segunda Guerra Mundial. Con el muro y el bloqueo, Stalin pretendía rendir Berlín y el resto de Alemania. O de plano, devastar la ciudad con una hambruna y tomemos en cuenta que el Kremlin ya lo había hecho antes en Ucrania con el Holodón. Al frustrarse los planes soviéticos, varios países europeos y Estados Unidos decidieron organizar un pacto militar para disuadir a los rusos de un ataque en su contra y para terminar de una buena vez las guerras entre ellos mismos. El tratado se llevó a cabo en 1949 y los miembros que iniciaron la OTAN son Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal y Reino Unido. Si lo analizamos, la OTAN cumplió muy bien sus objetivos primario y secundario. Europa Occidental se estabilizó, no hubieron más guerras de conquista. No fue el caso de Asia y en ese tenor se da la brutal ocupación china del Tibet y la guerra de Corea auspiciada por China y la URSS. En esta última se dio un nuevo conflicto internacional, pero no sería la OTAN quien la intervendría, sino la ONU. El único conflicto bélico externo en el cual la OTAN ha intervenido activamente fue la guerra de los Balcanes que se llevó a cabo en 1992 hasta el 2004. La guerra de los Balcanes inició en 1991 y fue la desintegración de Yugoslavia por motivos étnico-religiosos entre serbios, que son ortodoxos, croatas, católicos y bosnios musulmanes. También participaron macedonios y eslovenos. La limpieza étnica-religiosa fue de tal ferocidad, sobre todo contra los bosnios, mayormente musulmanes, por parte de los serbios, generalmente, que son de mayoría cristiana ortodoxa. Esta brutalidad exigió que la ONU entrara con los cascos azules para evitar genocidios. Sin embargo, la entrada no se le permitió y las limpiezas étnicas y otros crímenes de guerra continuaron. En ello también participaron los croatas y fue una verdadera lucha de todos contra todos. Ante la negativa de los serbios y croatas a las exigencias de la ONU, la OTAN intervino y se logró civilizar esa guerra. Si es que se le puede decir civilizada una guerra. El otro caso de la participación de la OTAN en un conflicto bélico se dio como resultado de una única vez en que un miembro ha invocado el artículo quinto de la OTAN, o sea, el apoyo de los demás países miembros ante un hecho violento contra uno de sus miembros. Y este fue la invocación por parte de Estados Unidos tras el atentado del 11 de septiembre y se llevó a cabo en la lucha contra talibanes. La OTAN, y esto es un hecho, nunca ha llevado a cabo una guerra de conquista. Este largo recuento es para contrarrestar los efectos de la propaganda constante del Kremlin de que al invadir Ucrania sólo intentaba frenar la amenaza expansionista de la OTAN. Y como ya se estableció, Ucrania ni siquiera podía ingresar a la OTAN en algún futuro próximo por su conflicto interno en el Donbass, entre separatistas rusos y patriotas ucranianos. ¿Es el pueblo ucraniano fascista o nazi-onal socialista? La respuesta nuevamente, no. No lo es. La nación ucraniana es étnica y religiosamente muy diversa. Su mayor componente, cierto, es eslavo, pero tiene ADN mongol, alemán, tátaro y judío. Religiosamente, es una nación tolerante y conviven sin ningún problema ortodoxos rusos, que ahora son ortodoxos ucranianos, pues no quieren tener nada que ver con el metropolitano de Moscú. Ortodoxos griegos, católicos, judíos y tátaros musulmanes. Su anhelo de independencia y democracia es ampliamente ilustrado por sus continuos esfuerzos desde el Tratado de Brest-Litovsk. La resistencia contra Polonia, contra Stalin y tomemos en cuenta que aún siendo parte de la URSS, era considerada durante la Guerra Fría como una nación independiente pero federada a la Unión Soviética. Fue la primera nación en separarse de Rusia tras la perestroika. El pueblo, casi entero, se volcó a las calles para protestar el robo de elecciones del prorruso Yanukovych. Esto fue en la Revolución Naranja. Y después, durante tres meses, en contra del mismo Yanukovych y su dictadura fascista en el Maidán. Y debe notarse que fue el pueblo y no las fuerzas armadas quien logró la renuncia del tirano prorruso. En otras palabras, no fue un golpe de estado. Ucrania, verdaderamente es uno de los países más democráticos en Europa. Durante un siglo, ha pagado altos precios por eso mismo. Y en este momento, está pagando con su sangre. ¿Estaba Rusia en peligro de ser invadida por Ucrania? ¿O por la OTAN? Ese tema lo acabamos de analizar. Pero resumiendo, ni Ucrania estaba preparando una invasión a Rusia, ni podía, al menos en los próximos años, quizás décadas, ingresar al Tratado del Atlántico del Moro. Y tampoco, habían planes en marcha de la OTAN para invadir Rusia. Por tanto, esta es otra de las grandes mentiras de Vladimir Putin que hay que añadir a una extensa lista y que crece día con día. Hay otra cosa que queda clara como el agua. Después de tres años de una invasión planeada para un máximo de tres semanas, debemos considerarlo. Por décadas, se pensó que Rusia tenía el segundo mejor ejército del mundo. Después de casi tres años de infructuosa guerra, es totalmente evidente que Rusia tiene el segundo mejor ejército de los dos que hay en Ucrania. Si te ha servido de algo el video, deja tu like y comentario. Y si quisieras que desarrollara a más profundidad alguno de los temas que hemos visto o de cualquier otro tema histórico en la caja de comentarios. Una nueva nueva cita, la que se había en el mundo 24 de... El millón no se terminó la alegría. ... La nación que no llena, 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 no llesta, no llena, no llena, no llena. o escucha, chistes, que el ocupante viera en que para algunos días se va a pasar un parado en el centro de nuestra ciudad. Hoy en la Hríaschato podemos ver este parado. El demostrado que la técnica de la defensa en el centro de Kiev sólo en este tipo de la vista. Se se vio, se vio y desnustinada y destruida. ¿Qué hay para nosotros el fin de la guerra? Antes de la guerra. Ahora le decimos, como la guerra. No vamos buscar con los terroristas con los entendidos. Aunque entiendemos la rosa, la palabra, que se salieron a proteger y a matar a miles de gente, a los que se salieron a las liberar. Y nos mucho más conocen y más jones a Johnson, que dicen en angla. En los homens, asesinan, asesinan y agradoras, que todo esto hicieron en rosa. No nos sentimos por el perigores por el miedo de la escondición. Para nosotros es toda la Ucrania. Todos los 25 regiones, sin ningún tipo de compromiso o compromiso No sabemos estos términos, ellos fueron arruinados con rocketas 24 de junio Donbass es la Ucrania, y vamos a volver a su camino, como este camino no hubo Krim es la Ucrania, y vamos a volver a su camino, como este camino no hubo No queremos que, para vos soldados gíre, abracadá nuestros pueblos No queremos que, para ti maravilla, abracadá nuestros pueblos Así es sencillo y desordenados nuestras condiciones A Лemónico de la Iglesia de la Ucrania Slamo a la Ukraina